Con mi corta edad, creo que con 21 años, la verdad que, como decía, es un orgullo venir a este club. La verdad que lo que presenta es, la verdad que es bastante y nada, la verdad que me pone contento, ¿no? Y con ilusión de compartir, bueno, el estuario y bueno, de ser compañero de esos repetidos jugadores que dices tú. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.